Entonces, ¿cuál es la situación en la que se encuentra este proyecto? Para que nos entendamos y nos entiendan nuestros telespectadores, vosotros habíais lanzado una licitación de un proyecto para llevar la piscina, el polideportivo, el restaurante y la pensión municipal. Habíais sacado un concurso público que se puede presentar desde un autónomo hasta una empresa. Sí. Nada, pues eso, como te he comentado, ahora cómo se ha quedado de cierto, pues veremos a ver con la secretaria. Nos estamos apoyando mucho con la federación, con el Plan Review, que ellos tienen familias que están interesadas y que buscan el cambio a la vida rural y que, vamos, son emprendedores, necesitan algún sitio para poder desarrollar sus trabajos. Entonces, estamos hablando con ellos, entonces ahora veremos a ver cómo lo hacemos, si lo volvemos a sacar a licitar o creo que ya se podría hacer una comunicación directa sin negociado sin necesidad. Entonces, Rosa, en estos momentos lo que tenéis que hacer es esperar, ¿no?, para ver cómo vais a plantearlo. No vais a sacar de nuevamente una licitación, sino que os estáis viendo si existiría la posibilidad de, bueno, pues de realizar otro tipo de gestión. Claro. Claro, la secretaria lo que me dijo es que, a ver, parece ser que de las familias que están en el review estaban algunas interesadas. Entonces, si realmente hay más de una familia o de una persona interesada, lo que se tendría que hacer es volver a sacarle una licitación, pero en este caso ya sería de urgencia. Si solamente encontráramos a una persona o una familia que estuviera interesada, pues ya se podría hacer un negociado sin publicidad. Ahí está la licitación. Muy bien. Entonces, aún no sabemos cómo va a quedar la cuestión en estos momentos. No, a día de hoy, que ha sido la persona interesada a las 11, se ha quedado en el tiempo. Bueno, veremos a ver ahora qué otras cosas podemos hacer.